¡Suscríbete! Pase por bola. Atazo a terreno corto del centerfield. Hacia adelante. Toma la bola. Sale el pisa y corre. Viene el tiro al home. Ya es muy tarde para remediar lo que ha pasado. Línea. Desvía la pelota. La bola sigue al central. Va a haber otra carrera. Toma la pelota. El central se la guarda. Y anota la carrera aquí Luis Allen. Ahí con la bandera de Nicaragua todo el equipo de Boer que fue a participar allá. Le tiró al tercero y se acaba de ponchar aquí Johnny Truin para el tercer auto de la entrada. Para Teresa Granera, para Ismael López. En Nueva Guinea también se nos reporta Lester Moreno. En la comarca El Convento de León. La pelota pasó de imparable hacia el jardín central. Johnny Truin la detuvo. Pero es Boerista. Saludos para Silverio Acevedo, Yader García y Diego Pérez. Desde Pueblo Nuevo Estelí siempre en sintonía. Mientras aquí Rosario. Banique el tercer strike. Sanó preparado. Esperando turno está Winston Dávila. El pichón. Una recta alta. Banique el tercer strike. Recibió base por bola en su turno anterior del segundo episodio. Enfrenta por segunda ocasión. Sanó la pelota por la cabeza del bateador. No la puede retener el catcher. Y es lanzamiento descontrolado. Lanzamiento Wild. Avanza segunda Edgar Montiel. Pero daba la sensación como que se enfrió un poco. Sanó antes de arrancar el juego. La pelota de gira. Mandaron al home play a Montiel. El tiro viene directamente al home play. Llega tarde. Anota Montiel la primera carrera del board. 2 a 1 el juego. Y deben hacerlo desde aprovechando antes de la mitad de partido. Porque después para ellos se les torna difícil anotar carreras. Es más, pueden tener excelentes ventajas antes del quinto inning o hasta el quinto inning. Y ventajas que después las pierden. 5-0 frente al picheo de los gigantes en esta temporada. Buñón se elevando. El catcher parece tener espacio. La busca Rivera. El chinandegano con algunos problemas. Pero finalmente atrapa la pelota a los extranjeros del board. Lázaro Hernández de 2-0 un ponche. A mí me llamó la atención. Por eso les decía de Wilson García anoche. Batazo largo a terreno del centerfield. Choca la pelota. El tiro viene de vuelta al cuadro. Y aquí está conectando. Jonathan Luay siga un doble. Una bola sin strike. Preparado el pinche. Viene al home. Le tira. Está parando un elevado de foul. Sale Ocana. Y el tercero base esperando. Y captura. Y falla. Lanzamiento. Le tira. Aquí. El corredor se va a la tercera almohadilla. Un lanzamiento bajito. Ha sido un notorio. Sí. La recuperación de los abridores del board. Desde el pasado viernes. Han estado haciendo labores bastante buenas. Al home. Se le escapa la pelota al catcher. Hay carrera por Wild Pinch. La carrera número tres. Un lanzamiento que no pudo controlar Dávila. Perdiendo Benítez este juego. Lanzamiento. Le tira. Va un batazo lento. Desde un poquito atrás. Tiene el segundo base del tiro. A primera y es out. Por la ruta 43. Para el tercero de la entrada. La bola se fue al otro lado. Y esto pone el marcador ahora tres carreras por dos. Imagínense todo lo que se ha permitido. Esos dos Wilds que terribles para Benítez. Que le permitió a los gigantes tomar ventaja de tres a una. Ya que iban con la completa cruzando la barda el batazo. O sea, no fue, digamos. Batazo, saltarín. De bajo en alto tiene. El tiro a primera y es out. De hecho, la primera. De rodolfo Bones, Luis Soma Riva. Un batazo que tuvo un giro al pegar ahí en la grama. En algo se desvió. De la federación de béisbol de Nicaragua. Batazo en línea. De hit. A terreno del jardín izquierdo. Tiene la pelota. Le fielder la devuelve al cuadro. Hit del batazo para Dávila. Hablamos del quinto imparable del equipo indio. En el final del inning número siete. El lanzamiento le hace su imbatazo a terreno del jardín izquierdo. La bola pica en buen terreno. Va a detener la pelota. Viene el tiro de vuelta al cuadro. El cordón dobla por tercera. Viene para el home. Viene el tiro. Out en el home play. Van a revisar ellos para después ver qué van a decidir. Julio Sánchez también, el coach en tercera. A la gente haciéndole señal de Ogao. Que pidieran la revisión de la jugada. Y vamos a ver si deciden pedirla o no. Pero en principio, si nosotros vemos la jugada en el home play. Viene Dávila barriéndose por fuera. El tiro llega. Y creo que antes, veamos aquí. Ahí está el tiro. Viene el cordón. Vean por dónde viene. Viene el tiro. Si bien es cierto, el catcher toma la pelota un poco afuera. Pero la distancia, veamos. La mano izquierda quedó en el aire cuando él fue, se hizo el contacto. Sí, el catcher lo tocó. Lo toquen un costado primero. Lo toquen un costado, bueno, y esto... Así que terminaron, se quedaron los árbitros ahí esperando, pero... Sí. Para la decisión, me parece a mí. Out. Está decretado el audio, efectivamente. Hay un nuevo lanzador por el equipo de los signos del Boer, Víctor Payano. Lanzamiento, le tira, está... Parando un batazo, largo, largo, allá, salta el izquierdo, pierde la pelota. El hombre va para segunda y aquí se convierte en un doble. Y después Chris Robertson. Y bueno, el reflejo de esas tres derrotas. Tres derrotas son las que dijo que tenía... Tres derrotas. Payano. Ya este es bueno. Decía la doctora ayer que es cierto que Eduardo Holman jugó en esos cañaverales. Elevado por el izquierdo, ubicando la pelota, esperando y captura. Y está salvando partidos, así que por ahí llevan ventaja. Ahora el short, toma el tiro a tercera, ahora lo juegan. No persigue finalmente y lo ponen a... Con el uniforme del Rivas. Lanzamiento, le tira, batazo. Qué bien para la primera. Batazo fuerte ahí. Tomó Edgar Montiel la pelota y va a pisar la almohadilla para el tercer out de la entrada. Seis relevos para Osman Gutiérrez. Este será el número siete. U2, Spotify, gratis. En tu super pack, todo incluido. Declaro, claro que sí. Buena jugada, Kutber. El tiro a primera. Qué buena jugada de grandes ligas. La que nos regala Chesler. Omar Obregón por la ruta 53. Un batazo complicado hacia la raya. Ya prácticamente la pelota la tenía entre el guante, pero estaba en posición de foul. Desde ahí hace el tiro. Oficialmente de 2-0. Una base por bola. Gutiérrez con el pichero en recto. El batazo incómodo también. Reyes. El tiro a primera. No, demasiado tarde. Quieto el corredor en primera. Primera porque toma vital fuerte. Bebible reforzado con L-carnitina que convierte la grasa en energía. Vital fuerte. Bebible. Amenaza el borde. Ahora viene a tomar turno Hilton Calderón. Calderón a batear. Tiene por medio del honrón de Giandido Trump. Número 4 de la campaña. La recta y la línea. La pelota va hasta el rincón. Robles está llegando a segunda. Lo mandan a tercera. Ya la detuvo. Chris Robertson. La pelota de regreso al cuadro. Y es doblete para Calderón. Con su segundo extra base del juego. Gracias al profesor Ramón Mendoza. Sí, por batear un honrón en la espalda. Le dio un tirón que le den a Vita Flenaco. Porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente para eliminar dolor. El borde tiene la del empate en segunda. Gutiérrez Sosman con el pichado. Quiso contener al Madero. Consulta con el Opaer de primera. Pasó el bate. Indica Casanova. Y es ponche para Edgar Montielo. Ponen fuera. Tiene 11 hit en 38 turnos. 289. Y aquí al primer lanzamiento conecta el lento Batazo. Tiene que apurarse. Vázquez. El tiro a primera. Muy tarde. Quinto. El corredor en primera. Se empató el juego. Cosa. Empate de juego en el séptimo inning. Bateando Marcelino. Conecta el rincón. La pelota es buena. Basta lo profundo. Puede barrer las bases. Anotó ya Calderón. Viene y va a anotar también Lázaro Hernández. El corredor Marcelino. Basta tercera. Lo están esperando. Out en tercera. Pero anotó también José Rosario. Barrió las bases. El out en tercera se produce. Pero ya Rosario había cruzado el home play. Doble el batazo. Tres carreras para el Boer. El juego. Seis carreras a tres. Rally importante aquí del Boer. De cuatro carreras. En los once partidos que tiene hasta ahora el Boer. Tres victorias. Ocho derrotas. Antes de este juego. Este es su partido número doce. Payano. El zurdo. Víctor. Viene con el pichón. Y la conexión. De Cotbert. Entre dos. La pelota va a largo. La persigue Muñoz. Sigue Muñoz. Se tiró por ella. Y atrapó la bola. Sensacional Muñoz. Atrapando la pelota. Cae la bola. Después. Sale del guante. Y es un largo imparable para Chesler Kutberg. Y buscando la pelota del jardinero. Se lanza por la bola. Se le escapó. Claro que sí. Tiene un partido en problemas aquí. Lanzamiento sobre recta. El batazo es elevado. Es corto. Estaba profundo Muñoz. Víctor. Sin embargo. Buscando la pelota. Y atrapando aquí. Para conseguir el out. Home play. Dicen los muchachos. Aquí vienen copiando todo. Batazo. Y por esto lo digo. Porque tenés que tener un jardinero izquierdo versátil. Marcelino la tiene. El tiro de regreso al cuadro. Va directamente al home play. Pero ya anotó Rafael Estrada la carrera número. La carrera número cuatro para los gigantes de arriba. Se acerca en el marcador. El juego se pone seis a cuatro. Y qué bien le está dando la pelota William Vázquez. Hoy tiene dos hits en dos turnos. Un golpe y una base por gol intencional. Seis a cuatro el juego. La del empate ahora está en primera. Y va Omar Cisneros. A retirar del montículo al zurdo Víctor Payano. Trae a Rayo. Que lleva una derrota en el campeonato. Está lanzando para 3.97. El lanzamiento de Pedro Wilder. Mala la cuarta. Batazo. Lento por tercera. Hernández espera. El corredor lo toca. Vázquez. Y lo pone fuera para terminar la batiada. Los gigantes se acercaron. Pero el bóder. El bóder ganando por la mínima. Seis a cinco a los gigantes. Batazo largo por el jardín central. La persigue. Y está llegando la pelota Víctor Muñoz. Escriben por aquí Early Britain. A ver, y yo hablaba específicamente de lo del jardinero izquierdo. ¿Por qué? Jugar es una cosa en nuestro ambiente. Pero jugar también a nivel internacional es otra cosa. Largo el batazo. Aquí la conexión. La detiene el jardinero derecho. Robles la devuelve inmediatamente al cuadro. Hay cambios. El pitcher Jorge Bucardo. Tres relevos. Una victoria. Que pudo ser Grandes Ligas. Doctor. Ese era otra cosa. Otro tema. Batazo largo de Cuthbert. Largo la pelota. Viaja. La bola va. La bola va. La bola va. La bola va. 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 Y se fue la bola. Cuadrangular el batazo para Cheslaw Cuthbert. Y le dio vuelta al marcador. Y le dio vuelta al marcador. Primera base. Edgar Montiena. El lanzamiento le tira el batazo por segunda. Toma la pelota. Ahí va. El tiro al primer. Y es out. El primer out. Importantísimo. El lanzamiento le canta en el tercero. Y se poncha viéndola pasar un rectazo en la esquina de adentro. Y aquí Montien Academia en la costa del Caribe. Allá todo el mundo ya está haciendo algo de eso. Batazo sólido entre dos. Y cae la bola. Va a lo profundo. Va a ser extra base. Va para segunda. El tiro viene de vuelta al cuadro y se está deteniendo en segunda con un doble Edgar Montien. De nuevo Carlos Contreras. El lanzamiento le tira a Machuconcito. Lento, 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 lento. Se la dejó en la mano. Y te mataste una infilita aquí de José Rosario. Bueno Marcelino tiene, cuando barrió la base, que quiso hacer un triple. Lo pusieron a una otra en tercera. Vamos a ver qué pasó. Le están dando la base por bola intencional. Vuelve Contreras con tres hombres circulando sobre las almohadillas. Lanzamiento le tira. Está sacando batazo de hijita a terreno de la izquierda. Viene una. Vienen dos. Viene el tiro. Par de carreras arriba el borde. ¿Qué le dije a José Luis? Con este sencillo de Luis Keir, el MNG, el de Huaco. A terreno de la izquierda. Cuando anota aquí Sandy Moreno y anota también José Rosario. Cuando le dije eso de que lo tenían como escondido. Porque Venar, ven que Bismarck Rivera está en el círculo de espera. Pero la carta debajo de la manga la tienen ahí. Y es hasta después que le dicen a Sequeira, vas a batear. Lanzamiento le tira al tercero y se poncha. Ocho a siete el marcador. Lanzamiento le tira a Frajito. Bundo, inofensivo. Alpiché y cae el primer out aquí en reacción. Le tira al tercero y se acaba de ponchar aquí el Merreyes. Es Monchito, Mendoza. Efectivamente. Golpeado el bateador. Están golpeando aquí a Ronald Rivera. Vuelve Jorge Bucardo. Majón. Golpeado. Golpea aquí a Chris Robertson. Y ahora la situación se le complica. Lanzamiento le tira a Batazo. Por tercero el juego va a terminar. Y el juego termina con victoria. Del equipo indio del Boer. Ocho carreras por siete. Y ya presentando también al pitcher ganador, Jorge Bucardo. Queda con dos ganados sin perder. Dos y cero. Carlos Contreras pierde por primera vez. No ha logrado ganar, pero tiene juegos salvados. Edgar Montiel con su tercer honrón de la campaña. Y el primero para Cheslor Colbert.